Entre las provincias del Guayas, Cañar y Azuay, ubicadas al sur del Ecuador, se construye el poliducto Pascuales-Cuenca. El objetivo del proyecto es el de transportar gasolinas, super, extra y diésel desde la terminal Pascuales, y gas licuado de petróleo desde la terminal Chorrillo, atravesando una estación de almacenamiento y despacho intermedia en la localidad de La Troncal. Tres estaciones de bombeo en los Andes, finalizando su recorrido en la terminal Cuenca. La obra que nos ocupa arranca en el terminal de Pascuales, que es el centro de distribución de gasolinas y gasolios más importante ahora mismo en la actualidad en el país de Ecuador. De ahí sale una tubería hacia el Chorrillo, donde se conecta un ramal para el gas licuado. Ambos ramales se unen y de ellos van hacia la troncada. Hay que pensar que arrancamos en cotas de 32-33 metros y llegamos hasta una cota superior de 3.680 metros recorriendo los Andes. Es decir, prácticamente subimos casi 3.600 metros en 80 kilómetros. Eso, digamos, da un nivel del tipo de pendiente y el tipo de dificultad que nos vamos a encontrar en las montañas. El proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca tiene una longitud total de aproximadamente 217 kilómetros, divididos en un tramo 1 de aproximadamente 112 kilómetros desde Pascuales hasta la terminal La Troncal y un tramo 2 de aproximadamente 105 kilómetros desde la terminal La Troncal hasta la terminal Cuenca. Dentro del tramo 1 existe un centro de acopio localizado en el kilómetro 28 del poliducto. En este centro de acopio, el PK 28, se realiza el acopio de toda la tubería para instalar en el proyecto, tanto del tramo 1 como del tramo 2. La contratista escogió este punto por ser céntrico, digamos, y por las facilidades que tiene de realizar el acopio aquí en este sector. También tenemos la fabricación de tubos hormigonados que se realiza aquí. El hormigonado de la tubería tiene dos objetivos. El hormigón concéntrico, que es para protección mecánica de la tubería y también sirve como una protección de contrapesos para evitar la flotabilidad de la tubería, donde el nivel freático sea muy alto. Fluyen mucho las carreras de marea del río Babaoyo y del Daule, con subidas de 2 y 3 metros. Eso nos provoca inundaciones en ciertos meses del año que hace imposible trabajar. En vez de lo que es abrir zanja y echar el hormigón directamente por gravedad, lo que está es fabricando la tubería en planta, le hace un anillo concéntrico de hormigón, incluso lo arma, lo encofra e incluso lo cura. Con lo cual la calidad del hormigón y del acabado de la tubería es muy buena. Si no lastrasemos el tubo, de alguna manera nos flotaría. Esos esfuerzos de subida y bajada de la tubería al final provocarían la fatiga y la rotura. Desde allí, el poliducto continúa con rumbo sudeste hasta la primera terminal de almacenamiento y despacho de combustibles a construirse en las proximidades de la localidad de La Troncal, tramo en el que atraviesa tres cursos de agua principales, a saber, ríos Daule, Babaoyo y Cañar, los cuales se prevé realizar mediante la metodología de perforación direccional. Los productos como gasolina, super extra y diésel salen de la terminal de Pascuales y son transportados por el poliducto hasta esta terminal de La Troncal. Bueno, serán en el futuro, cuando concluyamos, y de aquí serán despachados esos productos luego de estar almacenados en tanques hacia la región. Además, otra parte pasará directamente hacia la terminal de Cuenca y será bombeado desde acá mediante varias estaciones de bombeo hasta delicias, Ducur y Charcay, en ese orden, y pasará a Cuenca, donde será igualmente despachado y almacenado. La Troncal es una estación de recepción, almacenamiento y despacho de productos limpios, al mismo tiempo que será estación de bombeo para enviar fluido en sentido de la terminal Cuenca. Contará con los sistemas de almacenamiento, 6 tanques, 3 esferas, bombas boosters, sistemas de transferencia de productos, islas de carga de autotanques, bombas de poliducto, compresores de aire y GLP, unidades de relicuefacción, sistemas de medición y control, trampas lanzadora y receptora de PIC de limpieza y además facilidades y sistemas complementarios. Teniendo en cuenta el gran tamaño del área, de 20,8 hectáreas de la terminal La Troncal y su gran cantidad de bases a ser ejecutadas, su planificación está basada en las siguientes prioridades. Cimentación de bases de esferas con sus anexos, diques de contención, canal y piscina de contención de GLP, cimentación de tanques de gasolina. Uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos aquí es los problemas geológicos y de su suelo. Entonces es un trabajo que EGIS Internacional se ha tomado con especial interés, de hecho ha redactado y ha enviado un informe haciendo recomendaciones de estudios de suelo porque además el tema de los Andes es un tema complicado para el montaje del ducto, son pendientes muy pronunciadas y con terrenos que no son sólidos ni firmes y es la especial dificultad que tenemos a nivel de ingeniería en este proyecto. Es un gran reto que sin duda vamos a resolver. Gracias. 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 Los fluidos provenientes de la terminal atroncal arribarán a la estación La Delicia. Esta unidad contará con unidades de bombas principales para el poliducto, trampas lanzadora y receptoras de PIC de limpieza, sistemas de medición y control, toma muestras, tanques de drenaje cerrado, almacenamiento y surtidor de combustibles para consumo, edificios de salas de bombas, de control y comunicación, de energía, laboratorio, subestación de energía. Desde la estación La Delicia los fluidos arribarán a la estación de bombeo Ducour, para luego continuar su transporte hacia la estación Charcay. Esta estación contará con unidades de bombas principales para el poliducto, trampas lanzadora y receptora de PIC de limpieza, sistemas de medición y control, toma muestras, tanques de drenaje cerrado, almacenamiento y surtidor de combustibles para consumo, edificio de salas de bombas, de control y comunicaciones, de energía, laboratorio, subestación de energía. Desde la estación de bombeo Charcay se envían los fluidos por el poliducto con el fin de que sean recibidos en la terminal Cuenca. Esta terminal contará con los sistemas de almacenamiento de productos, seis tanques y dos esferas, para productos limpios de gasolina extra, super, diésel y GLP, islas de carga de autotanques, compresores de aire y GLP, unidades de relicuefacción, sistemas de medición y control, trampa para PIC de limpieza y demás facilidades y sistemas complementarios. Durante 20 años la terminal Cuenca ha estado suministrada a través de autotanques desde la terminal de Pascuales. De la misma manera también las gasolineras de expendio de combustible que se encuentran ubicadas en la provincia de Loro. Una vez llegado todos esos productos como son la gasolina extra, la gasolina super, el diésel y el gas licuado, desde aquí, desde la terminal Cuenca se abastecerá a través de autotanques a los diferentes puntos de venta de combustible. Y a su vez desde aquí, desde la terminal Cuenca se enviará a la envasadora Austrogas para su respectivo envasado en cilindros y para su posterior distribución a los alrededores de Cuenca. Ya hemos acabado con el montaje de las estructuras metálicas de las esferas. Posteriormente vendrán el resto de material para seguir con el montaje de estas estructuras. El plazo de ejecución de estas estructuras son de nueve meses. En las plataformas inferiores se están desarrollando los trabajos de cimentación, movimiento de tierras también para los diferentes tanques y las diferentes estructuras que van a estar alojadas en dichas plataformas. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Digamos que uno de cada cinco camiones que están subiendo a los Andes actualmente es un tanquero con el peligro que conlleva esto tanto para la población como medioambiental. Se pretende reducir esta circulación de grandes vehículos pesados cargados de combustible de una manera que acaba reduciendo el coste y lo único que genera es una distribución local. En España, por ejemplo, tenemos por desgracia el accidente de los alfaques. Es un accidente que un camión explotó al lado de un camping. Tenemos garantía de almacenaje durante ocho días en las estaciones. Es decir, el poliuducto puede dejar de funcionar y durante ocho días, por una inclemencia meteorológica, por un terremoto, prácticamente las estaciones garantizan suministro una semana a las ciudades que tienen alrededor. El GIS Internacional lo que está haciendo es llevando la fiscalización. En estos momentos la componen 64 personas, 64 fiscalizadores. Nuestra misión es fiscalizar y aprobar toda la ingeniería, validarla. Con lo cual tenemos que hacer una revisión de toda la documentación que generó Debrecht y lo que hay previsto es que este proyecto genere 9.100, 9.200 documentos técnicos que tenemos que revisar y aprobar en el menor tiempo posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.